Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y levanten a dos contra ellas De pronto se le acerca un caballero Su peoría pintaba en las canas Me dijo, no es así como un pañero Que el pobre pobre se engan de las damas Le dije que a nosotros simplemente Hablando de mujeres y traiciones Hablando de mujeres y traiciones Que si ya viven con mis amantes Seríamos que la madre lo sancionara Que si ya viven con mis amantes 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 Que si ya viven con sus amantes Gracias.